¿Querés preparar la torta de vainilla dulce de leche y crema más rica de todas? Comenzá batiendo los huevos con la esencia de vainilla, agregá azúcar, le des más ruido, más cabo y batí hasta punto letra. Tamizá la harina y agregále movimientos envolventes. Volcá en un molde de 20 centímetros enharinado y enmantecado. Y cocina en horno precalentado a 180 grados por 40 minutos. En frío cortá en tres partes mojando con almíbar. Untá dulce de leche y agregá por encima la otra capa. Volvé a mojar con almíbar y untá con crema chantilly. Colocá frutillas cortadas y los merengues secos triturados. Terminá con la última capa y reservá. Cubrí con más crema y decorá con merengues secos y frutillas frescas. ¡Y listo! Chequé los ingredientes y el paso a paso en la descripción. ¡Animate a probarla! Suscríbete a nuestro canal y descubrí un montón de recetas. ¡Gracias!